Es la octava convocatoria que tenemos y son aproximadamente, en la convocatoria seleccionamos a 12 organizaciones de la sociedad civil las cuales van a implementar el programa en 33 escuelas iniciando aproximadamente a 3000 niños. Esto nos da a entender que el programa ha sido muy bien aceptado por directores, maestros, padres de familia y los propios estudiantes, los niños. Y creemos que día con día la gente lo está adoptando y con mucho gusto y con mucho orgullo lo vemos que también se ha replicado en otras ciudades del Estado.